Tus ojos son como un cañón que apuntan directo a mi ego Pero no importa que diga la gente, yo voy a quemarme en tu juego Tú tocas de la pasión que hay en mí, y ahora yo no puedo vivir sin ti Es lo que hay, que me quedas así Me siento bien dentro de ti, cuando suspiras lento Aceleras mi respiración y yo no pierdo el tiempo Me olvido del mundo, me olvido de mí, y tengo cabeza solo para ti Así que ahora baila, ven baila Ahora báilame nena, camina y modela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame nena, camina y modela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Cuando tú bailas, pones a la gente con piel de gallina La más sensual, la que crea adicción como la nicotina Las perras te envidian, porque todo te combina Vente conmigo, vente pa' acá, que tú me fascina Báilame morena, te ves tan bonita Con tu piel canela Que somos adultos, sabes lo que quiero No somos chiquillos de escuela Báila que te quiero ver, moviendo tu colita como pez Si terminamos en sex, mañana ya seremos sex Ahora báilame nena, camina y modela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame nena, camina y modela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame nena, camina y modela Ahora báilame lady, que tú estás tan buena Ahora báilame sexy, que no tengas pena Ahora báilame mami, la música suena Ahora báilame sexy, que no tengas pena